hola fanáticos sociales soy Cispa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo insertar un botón en el menú de nuestra página web en realidad vamos a aprender cómo insertarlo en cualquier parte de nuestra página web les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like agradezco como siempre a quien me han invitado un café por medio de mi página web y a quienes se han convertido en miembros de mi canal dicho esto iniciemos me encuentro en un sitio de prueba en donde el primer paso que vamos a hacer es instalar un plugin así que vamos a ir a instalar uno nuevo aquí vamos a buscar short code ultimate esperamos a que se ejecute el filtro y este que está aquí es el que vamos a necesitar así que pulsamos en instalar y como siempre esperamos sólo unos segundos para que nos dé la posibilidad de activarlo una vez que está listo pulsamos en activar y nuevamente en unos segundos lo vamos a tener disponible una vez que está así si quieren pueden ir a plugins instalados por ejemplo y si buscan en su listado se van a encontrar obviamente con el que acabamos de implementar que se denomina short code ultimate si pulsan en este link que se llama short code se van a encontrar con todas las posibilidades que tienen en nuestro caso nos vamos a concentrar el que se denomina botón así que hacemos clic aquí y una vez que están aquí adentro van a ver este es un ejemplo del tipo de botón aunque vamos a ver que lo podemos configurar totalmente acá tenemos el short code correspondiente con lo cual lo voy a marcar y aprovechar para copiarlo y como verán van a tener aquí abajo un detalle de cómo son los parámetros vamos a ir viendo uno por uno y antes que nada para que vean realmente que hablábamos en serio donde lo podemos insertar en cualquier parte antes de ponerlo dentro del menú vamos a crear una página nueva así directamente vamos a probar viéndolo como ejemplo en esta página antes de insertarlo en el menú vamos a darle como título a nuestra página botón y aquí vamos a poner obviamente como siempre short code para pegarlo y tenerlo disponible entonces si yo lo dejo ahí y pulso en publicar y publicar nuevamente obviamente nuestra página ya va a quedar creada y va a mostrar este botón vamos a ver cómo queda predeterminado tal cual como viene se debería mostrar como lo vimos en el ejemplo ahí lo tienen tengo mi página web tengo mi botón disponible y operativo pero vamos a ir adaptándolo entonces voy a volver hacia la página donde teníamos las características las opciones y la primera es la url entonces en este caso me dio como valor predeterminado mi propio sitio yo esto lo podría cambiar sin problema en este caso lo vamos a dejar como está el segundo es el destino como ven tiene la opción self o blanco normalmente en cualquier página web mi recomendación es que pongan blanco esto es que se abran una ventana nueva esto es para que no se pierda dónde está el usuario entonces vamos a venir acá vamos a poner blanco vamos a actualizar y una vez que está actualizada si yo vengo a mi página web y refresco vamos a ver que desde el punto de vista de lo que es el botón no cambia nada pero si yo hago clic fíjense que mi página se abre pero en una ventana nueva así que cerramos y vemos cómo se ejecutó el cambio volvemos hacia atrás y seguiendo vamos a seguir viendo otras opciones hay un montón por eso quería hacer esto primero para que las puedan ver este es el estilo esto está por defecto el estilo que tenían tienden que sea totalmente plano se llama uno fantasma hablando glass bueno hay un montón de efectos inclusive 3d que da la sensación de lo están pulsando yo por ejemplo voy a probar primero con este que es de burbujas vamos a venir a la página atrás el short code y fíjense acá está el estilo reemplazan esto con el que ustedes desean actualizar y una vez que lo hicimos voy a cambiar a mi página para refrescar qué es lo que va a suceder ahora fíjense que ahora el botón tiene un efecto de tipo burbuja espero que lo lleguen a ver si no se ve igualmente vamos a ver que hay otro parámetro que me permite cambiar el tamaño y lo vamos a hacer pero fíjense que ahí ya tengo un efecto de burbuja con lo cual lo que hice fue cambiar el estilo en este caso lo voy a mantener en burbuja por ahora hasta que cambiemos el tamaño directamente vamos a hacerlo ahora vamos a saltar acá vamos a ver el tamaño fíjense hay uno que se denomina size tengo del 1 al 20 y ahora que lo acabamos de ver voy a venir acá y voy a cambiar esto por lo menos a un 6 voy a actualizar y una es que la página está actualizada si vengo y refresco vamos a ver como que el botón está más grande ahí está perfecto y ahora creo que van a ver mucho mejor el efecto de las burbujas así que con esto cambiamos o aprendimos a cambiar lo que sería el botón el efecto su tamaño voy a volver hacia atrás y antes que nada vamos a cambiarle fíjense que ustedes tienen todo lo que sería la primera parte del short code y acá el texto que va a mostrar así que vamos a cambiar en este caso no es un parámetro sino simplemente es el nombre del botón vamos a ponerle mis datos vamos a pulsar en actualizar y una vez que está actualizada la página cuando yo refresco vemos como el botón ya cambió y ahora tiene un contenido que dice mis datos excelente vuelvo hacia atrás y vamos a seguir viendo tenemos para cambiar el color del fondo si esto fíjense que acá tienen valores hexadecimales eso lo pueden buscar en cualquier página web o cualquier editor de imágenes y ir viendo cada uno de los colores que ustedes dispongan y lo pueden cambiar en el parámetro del color del fondo o el color principal entonces nuevamente se irían acá fíjense que tienen el color del fondo y el color principal yo en este caso no lo voy a modificar para seguir manteniéndolo pero saben que lo pueden hacer tenemos también el tamaño del ancho esto es si se adapta o no al ancho completo que me dan esto es una opción de sí o de no este vamos a probarlo si yo vengo y tengo ancho yo puse que no tiene un valor predeterminado pero si le pongo que sí que se adapte al ancho y pulso en actualizar fíjense que cuando vengo y refresco acá tenía este tamaño y estaba alineado a la izquierda no cuando yo refresco lo que sucede es que trata de tomar todo el ancho que pueda tener disponible entonces ahí tienen el efecto y lograron que el botón cubra todo en este caso el campo que tenga disponible si yo tendría mi página ancho completo se iría directamente a todo el ancho de la página así que con eso vimos un parámetro importante más y ahora además del tamaño o del ancho tengo si lo quiero centrar o no que este es el siguiente campo que ven aquí así que vamos a modificar esto yo lo que voy a hacer ahora es volver este parámetro a no para que no quede completamente ancho y sabemos que si yo pongo acá que sí que quede centralizado vamos a actualizar y vamos a ver los cambios cómo se provocan vuelvo refresco la página perfecto entonces ven que ha igualado al tamaño original sigue manteniendo ese efecto pero está centrado como verán entonces tenemos muchísimo por jugar con estas opciones de botones que tenemos y seguimos viendo el resto en este caso es las esquinas predeterminado ya viene con esquinas y por ver que quede redondeado puede poner que quede cuadrado o con algún grado digamos de digamos de redondeo esto entonces voy a volver al ejemplo fíjense que acá tengo redondeado a los bordes pero si yo le pondría un cero quedaría cuadrado vamos a volver acá vamos a volver a radius acá me estaba puesto en auto yo lo voy a poner en cero voy a actualizar voy a volver a la página y fíjense que cuando tocó refrescar el botón ahora quedó completamente cuadrado excelente vuelvo hacia atrás en realidad vamos a volver a sacar vamos a ver qué más tenemos 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 otra opción muy interesante que es un icono podemos ponerle un icono y podemos ponerle cualquier tipo de icono así que fíjense que lo que me están diciendo es que o tengo que apuntar directamente a un archivo punto png en una url determinada o directamente lo podemos tomar de esta página que tiene muchísimos iconos y debería ser lo más simple y eso lo hacemos ingresando en este parámetro este texto y con dos puntos y el nombre entonces vamos a ver un ejemplo yo voy a copiar este texto tal cual como está voy a venir hacia acá y en la parte de icono vamos a buscarlo aquí icono fíjense no tenía nada lo voy a pulsar voy a dejar puesto en este caso es una estrella voy a pulsar actualizar vuelvo a mi página y refrescamos ya tengo mi botón con efecto y con un icono pero qué pasaría ahora si yo quiero cambiar ese icono voy a abrir hacia atrás y acá mismo en la parte de parametría fíjense que dice ver iconos entonces lo voy a abrir en una ventana nueva y aquí es maravilloso fíjense la cantidad de iconos que tiene esta página y cualquiera de ésta son aplicables por ejemplo yo le había puesto mis datos así que si buscamos rápidamente probablemente encontremos alguno que sea alguna tarjeta digamos donde encuentre los datos así que déjenme buscar rápidamente a ver si encontramos fíjense la cantidad de iconos que tienen es increíble ustedes pueden buscar obviamente con el buscador si no lo encuentran rápidamente pero por ejemplo no sé voy a buscar acá tengo el de usuarios y a clickear en este para no perder más tiempo y lo que yo necesito en este caso es esta última parte así que voy a clickear me voy a tomar esta parte voy a venir a la parte del shortcode y en donde estaba icono acá voy a poner usuarios voy a actualizar vamos a venir a la página y a pulsar en refrescar listo fíjense que ahí quedó mis datos y queda con el nuevo icono de las personas que acabamos de seleccionar excelente vamos a continuar entonces voy a cerrar esta página vuelvo a la parte de digamos de opciones fíjense que le pueden cambiar el color del icono si quieren pueden tener si quieren lo que sería una sombra de lo que sería el texto del botón pueden cambiar la descripción obviamente pueden incluir en download que quieren descargar es decir es un determinado valor de que podrá descargar el usuario haciendo clic el valor on click acá es un código javascript así que tendrían hasta poder la opción de cuando se cliquea esto tome un javascript y lo ejecute acá tienen bueno otros valores ya más de programáticos por eso no me concentro tanto como el rel en este caso llegar con el título esto sí el título que tengan directamente el id de lo que sería el objeto del botón si lo quieren utilizar en otras en otras partes de co para desarrollo y finalmente clases si quieren quien conozca de css o tenga algún código css si tienen creado clases podrían directamente pegarle las clases de su propio tema pero creo que bueno con esto como para no demorar mucho más el tutorial vimos muchísimas opciones de nuestro botón y quedó disponible incluyendo el estilo yo lo voy a hacer cambiar ahora es el estilo lo voy a cambiar de este de burbujas vamos a ponerlo en uno más normal está la voy a actualizar y como les decía recién entonces lo que terminó pasando es que yo tengo entonces mi botón le puedo poner depende en donde lo ubique distintos efectos distintos tamaños y ahí lo dejé más estándar simplemente porque ahora vamos a ponerlo en nuestro menú y lo hice un poquito más adaptable digamos generalmente a lo que son las barras de menú vamos entonces ahora con el concepto de incorporar este botón en nuestro menú para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a volver a la parte de administración y vamos a instalar un segundo plugin que vamos a necesitar para poder ponerlo en el menú antes que nada y de ir a la ventana de donde vamos a instalar el plugin quiero mostrarles el porqué vamos a hacer eso si yo vengo a apariencia y abro la ventana de menús lo que se van a encontrar es que ustedes aquí pueden poner páginas entradas cursos bueno acá tengo muchas más opciones las que ustedes van a ver normalmente porque tengo instalado otros plugins pero ninguno de todos estos le va a dar la opción de poner un botón no tienen manera de poner botones dentro de ese menú entonces lo que vamos a hacer es ver cómo hacemos para poder incorporarlos voy a cerrar esta ventana ahora vuelvo como les comenté recién a lo que sería insertar un plugin nuevo y el que vamos a necesitar se denomina de esta manera van a buscar shortcodes in menus así que esperamos a que se ejecute el filtro una vez que se ejecutó el filtro este es el que van a utilizar pulsen en instalar ahora una vez que lo tienen listo pulsen en activar y una vez que está listo lo bueno de este menú es que no tiene parametría ya podemos cerrar esto vamos a venir nuevamente a la parte de administración vamos a ir a apariencia vamos a ir a menús y van a ver que ahora tenemos un cambio obviamente y el cambio es el siguiente es esta opción fíjese que yo a partir de ahora puedo incluir aquí lo que hicieron shortcode vamos a ponerle mis datos por ejemplo al título y que shortcode vamos a pegar obviamente el que generamos para nuestra página web para que quede el botón tal como estaba así que vamos a copiar todo vamos a volver acá al menú y lo voy a pegar una vez que hagamos esto simplemente ponemos agregar al menú y una vez que esté listo lo vamos a ver aquí mis datos yo lo voy a hacer es lo voy a llevar hacia arriba para que quede en el medio y que vean que lo pueden insertar en cualquier parte eso es una comodidad hay muchas veces que con elementos u otras opciones se pueden poner botones pero nos dejan al principio o al final y a veces no tienen tantas opciones como las que acabamos de ver voy a pulsar guardar menú y una vez que finaliza lo que vamos a hacer es ver nuestra página web para esto voy a ir y hacer botón derecho abrir en ventana nueva y fíjense acá tengo mi sitio con mi botón totalmente incorporado en este caso en particular mi menú ya estaba tan extenso que se bajó del logotipo ahora vamos a cambiarlo para que lo quieran ver pero fíjense que me queda un menú con un botón incorporado voy a volver entonces al menú vamos a borrar dos de los mismos para que me quede más lugar borramos contacto vamos a borrar about perfecto recuerden siempre guardar menú ahora sí volvemos a la página y refresco esto simplemente para acomodar esto ya en esta demo tengo demasiados menús por lo cual se me fue a la línea de abajo ahora sí lo tenemos acomodado entonces fíjense tengo mi menú perfectamente acomodado con un botón y para que vean que funciona voy a hacer clic y tal como lo habíamos parametrizado me lleva a mi página pero en una ventana nueva donde vuelvo a tener el menú con esto entonces espero que le haya sido de utilidad me imagino que sí que más de uno lo va a necesitar si les gustó si lo pudieron hacer por favor les pido son sólo unos segundos y no cuesta nada suscríbanse al canal que me apoya muchísimo déjenme sus comentarios suscríbanse a la campanita para recibir nuevas notificaciones les agradezco muchísimo por todo su apoyo por todos los mensajes digamos positivos que me están enviando por medio de los comentarios los invito a que visiten también mi sitio en facebook para que también puedan venir contenido y vamos a ir agregando cosas exclusivas también por ese medio un abrazo grande a todos los países chau